Según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, desde el año 2005 son ocho organizaciones peruanas las que reciben financiamiento de la Fundación Open Society, de propiedad de George Soros. Estas son el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, Proética, la Asociación de Servicios Educativos Rurales, Transparencia, Calandria, Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, la Comunidad Andina de Juristas y el IDL. Estas organizaciones apoyan campañas en favor de las libertades no solo de expresión sino de elección, fuertemente vinculadas a movimientos LGTB y pro-aborto, ideas que coinciden con movimientos de centro-izquierda y contradicen a grupos más conservadores. Saben muy bien cómo funciona todo esto y es a base de entresijos de fundaciones, de asociaciones que influyen en la opinión pública, modificar la opinión pública para que la gente acepte cosas que antiguamente no aceptaban. Así pasó por ejemplo con el tema del aborto, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. En los negocios también habría vínculos con el Perú. Según un informe publicado en 2017 por el portal Manifiesto, una de las empresas de Soros habría comprado un paquete de acciones a la constructora Graña y Montero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Según el informe habrían sido 727.932 acciones las que adquirió la compañía de Soros, valoradas en aproximadamente 2.278.000 dólares. El último trascendido acerca del millonario húngaro en nuestro país gira en torno a la compra de medios de comunicación. La cadena norteamericana CNN tendría la intención de adquirir al grupo El Comercio. Hay quienes dicen que detrás de esta posible compra estaría Soros. En los últimos meses se sabe poco de él, pero siempre metido en la polémica. A fines del año pasado, junto a 17 millonarios, firmó una carta en la que piden al gobierno de Estados Unidos que cobren más impuestos a los ricos, o sea, a ellos. Este año, en enero, Soros anunció la creación de una red mundial de universidades para la cual donó mil millones de dólares.